¿Sabes por qué la líder indígena Dolores Cacuango dijo Somos como la paja de páramo, más que el viento nos mueva de un lado a otro, no podrá arrancarnos. Somos como la paja de cero, que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de cero, cubriremos al mundo. Estas palabras las pronunció en un congreso de la Universidad Central del Ecuador, al que asistió como fundadora y secretaria de la Federación Ecuatoriana de Indios, llamando a la resistencia a sus compañeros indígenas. Después de acontecimientos como el levantamiento campesino de 1919, cuando el gobierno ordenó destruir las viviendas indígenas de Cayambe para evitar que se organizaran. Aún así, Dolores creó las primeras escuelas para indígenas y fundó la FEI, gracias a lo cual hicieron respetar sus derechos. Sus palabras de lucha, sencillas y concisas, resuenan hasta nuestros días, invitándonos a la resistencia. Como dijo en otra ocasión, si muero, muero, pero otros han de seguir, han de continuar.